Pero por supuesto, Marcela Navarro, ¿cómo está? Hola, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Pero fantástico. Fantástico. ¿Nos vamos de viaje? ¿A dónde? A España, Tenerife. Mirá. Hola. El avioncito sale de este lugar, de acá de Mendoza, y los vamos hasta Santa Cruz de Tenerife, en España. Es la isla más alta de España, se destaca por su carnaval, que es un enorme festival previo justamente a la cuaresma, con desfiles, música, danza y trajes coloridos. La isla tiene playas de todo tipo de arenas de todos colores y áreas de centros turísticos, incluidos los cristianos y la playa de las Américas. ¿A cuánto estamos de ese lugar? 8.750 kilómetros. Y allá está nuestro viajero. Me llamó la atención lo lejos que está de España. Claro, está en la otra punta. A ver, se lo vamos a preguntar todo. Viste que está lejos de España. Está lejos de España. Se lo vamos a preguntar todo a Adrián Arienas López, que un día, en el año 99, hace 23 años, dijo, che, me voy porque quiero buscar un mejor futuro para mis hijos, y allá se quedó. Así que es ciudadano europeo, ¿cómo estás? Hola. Hola, Marce. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, bienvenido, Adrián. Muchas gracias. Ya sos español. ¿Tenés algo de argentino? ¿Sentís algo así del argentino que te llevaste de acá? Siempre voy a ser argentino. Sí. Y mendocino, sobre todo. Claro. Ay, me encantó. Porque, ¿qué es lo que más extrañas? Bueno, de Mendoza se extraña a todo. Sinceramente, bueno, hace unos días pude ver por internet lo de la fiesta de la Vendimia, que es nuestra fiesta por excelencia. Y, bueno, hasta hace 20 días estuve allí. Estuve un par de meses. Entonces, no fue precisamente un viaje de placer, pero, bueno, me tuve que venir, me tuve que volver y no pude quedarme a la fiesta. Así que extraño eso, extraño familia, amigos. Bueno, un poquito de todo. Nos vas a hacer llorar. Sí, 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 me emociona. Igual estás en un lugar que es de cuento. Sí, es un lugar muy bonito, sinceramente. Es el típico paraíso que le llaman, ¿no? Claro. El paraíso canario. Eso ayuda. Exactamente, es un sitio muy bonito, sí. Adri, ¿querés dar vuelta a la cámara? ¿Podés? Y nos contás, igual estamos viendo imágenes preciosas de lo que es la ciudad y también el mar. Así que, mientras tanto, vamos me echando las dos imágenes. Vos arrancá con qué nos encontramos y vamos para ahí. Decía, Rodi, qué lejos que está de Madrid, ¿no? De España, claro. De España. Bueno, eso, por ejemplo, para tener una referencia, si estás en Madrid. Estamos, aquí estamos a 3.000 kilómetros de Madrid. Claro. Claro. Es súper lejos. ¿Estás más cerca de algún país africano? No sé, Marruecos o algo por el estilo. Sí, Marruecos, exactamente. Claro, de Marruecos debes estar muy cerca. Sí, está a 58 kilómetros, 60 kilómetros. Adri, ¿y qué nos encontramos? Las construcciones son preciosas, más allá de las playas. Sí. Bueno, no, aquí hay de todo, sinceramente. Es un sitio muy bonito. Ahora mismo estoy en la capital, estoy en la Plaza España. Un lugar turístico por excelencia. Todo el mundo que viene aquí tiene que pasar por acá. No sé si se alcanza a ver bien el lago. Sí. Sí, ahí lo ves. Bueno, que no puedo dar vuelta a la cámara, por eso no lo puedo mostrar de otra manera. Ah, ok. Ah, no, no te preocupes. Esta es una zona en la que, bueno, llegan, el puerto lo tenemos enfrente, que me voy dirigiendo hacia ese sitio. Llegan muchos cruceros aquí. Y, bueno, es un sitio de paso por obligado, digamos, ¿no? Ahora, allí deben ir turistas de todas partes del mundo, seguramente, ¿no? Sí, 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 por supuesto. ¿El turismo es la fuente más grande que tiene Tenerife? Exactamente. Vive del turismo, sobre todo. Ajá. Y después de, bueno, de la agricultura y, bueno, sobre todo el turismo. ¿Y de la agricultura qué tienen? ¿Tienen vid? Hay vid, se hacen muy buenos vinos, no como Mendoza, pero se hacen buenos vinos. Hay plataneras, se trabaja mucho el plátano aquí. El plátano canario es muy famoso en Europa. ¿Es plátano o son bananas? Eso es lo que más se trabaja aquí. Y, bueno, y tomates, tomateras también hay mucho. Ajá. Te preguntaba, ¿son plátanos o son bananas? Son plátanos. Son plátanos. Es más chiquito, ¿no? Es más grande, me parece. La diferencia del tamaño, justamente. ¿Cómo? Es más grande. La diferencia del tamaño. Que son más grandes los plátanos. Exactamente, sí. ¿Y vos a qué te dedicas, Adrián? Y baja la cámara porque estamos viendo mucho como el cielo. Así. Así podemos ver un poquito. Ahí está. Ahí está mejor, ahí está mejor. Namari te preguntaba, ¿a qué te dedicabas? Sí. Bueno, en realidad aquí he hecho, he tenido varias actividades. Ahora mismo estoy, yo soy técnico en asistencia sociosanitaria. Que he llamado, comúnmente es cuidador de personas con diferentes capacidades. Ajá. Personas amputadas, personas con gran dependencia. A eso, a eso me dedico actualmente. Pero bueno, también he tenido una actividad durante varios años relacionada con el deporte. Yo soy entrenador nacional de fútbol. Y bueno, he trabajado, he tenido la suerte de trabajar en el Tenerife, en el Barça también. Ah, mira. Y bueno, me ha dado buenas alegrías el fútbol. El fútbol base, yo trabajo con niños, he trabajado con niños. El Barça debe ser enorme, digo, eso te iba a preguntar. ¿Trabajabas con las divisiones más pequeñas? Sí, 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 sí. Sí, aquí en Tenerife funciona una escuela de tecnificación del Barça. Ajá. Y yo era uno de los entrenadores. Ahora se ha cerrado por el tema de la pandemia. Claro. Yo preguntaba por tu actividad porque en definitiva me quedé pensando en esto que decía Marcela, que te fuiste en busca de una vida mejor para tus hijos. Y digo, lo lograste, es buena la calidad de vida. Sí, la calidad de vida aquí es muy buena, sinceramente, sí. Sí es verdad que no es fácil llegar a un sitio desconocido y no siendo español. Claro. Ahora soy español pero llevo también 23 años aquí. Claro. Los comienzos son duros creo que en todas partes del mundo. Pero bueno, todo si se hace con ganas y con ilusión, al final las cosas salen. Mis hijos, por suerte, ya son grandes y todos han terminado sus carreras y están con sus actividades, sus trabajos. Y bueno, ahora toca vivir un poco la vida y vivir de la mejor manera posible. Ahora, cuando los argentinos se van a otros países, España es un destino muy elegido porque primero no existe la barrera idiomática. O sea, aunque después cuando estás ahí te das cuenta que el idioma es otro, ¿no? Bueno, aquí particularmente, aquí se habla, bueno, más de 150 idiomas. Aquí es, este es un sitio multicultural. Aquí viene gente de todas partes del mundo, vive gente de todas partes del mundo. Si bien es una isla, aquí viven actualmente 2.200.000 personas, más o menos. Que es bastante gente para lo que es la superficie de la isla. Entonces, y hay gente de todas partes del mundo. O sea, tranquilamente puede estar paseando por el centro y escuchar hablar en francés, en inglés, en árabe, bueno, en diferentes idiomas. Adrián, tenemos que cerrar, pero ¿cuál es tu saludo? ¿Acá en Mendoza quién quedó? ¿Y qué saludo mandás a la gente que tenés acá? Bueno, allí me ha quedado en realidad poca familia. Tengo muchos amigos, eso sí. Así que no, simplemente mandarle saludos a todos mis amigos, a mi familia. Y bueno, y ojalá pueda volver pronto, porque realmente cuando llego a Mendoza, bueno, me siento como en casa, porque es mi casa realmente. Así que, ojalá pueda volver pronto. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo enorme. Hasta luego. Chao, chao. Un abrazo. Ay, emocionante desde el principio. Sí, emocionante. Tiene esa nostalgia. Sí, sí. Decirle a los mendocinos que nos escriban, que nos escriban a nuestros Instagram, porque, bueno, vamos a estar haciendo Skype viajeros de diferentes lugares del mundo, de la Argentina, de donde sea, donde se les ocurra. Así que que nos escriban. Ahí abajo tienen nuestros Instagram. Marcela Navarro 7, soy Rodi Gravina, y miro así porque tengo el monitor al lado, y continúe a mi cielo, o Marisol Venegas también. Sí. Arroba Venegas Marisol. Arroba Venegas Marisol. Ahí también recibimos, como ya nos han escrito en muchas oportunidades. Tengo algunos ahí. Ya vamos a empezar a gestionarlos. Bueno, y empezamos, y los llamamos, y así los tenemos acá en el 7. Me encanta. A los viajeros. Gracias, Marce. Gracias, Marce. Chau, adiós. Mañana, aquí por la pantalla del 7. Por supuesto, porque ustedes ya saben, la siesta es nuestra. Chau, chau.